La policía ponía a la colonia buscando una banda de atacadores que ya ha faltado el salir del hijo de un niño, Mario Capucho. Los barrios amenazaron y amortizaron a la persona de su hija para conseguir la clave de la suerte. Y lo consiguieron atacar y le llegaron a un pueblo de cariño siempre de la joya y sus 100.000 euros. Cuatro hombres de Capuchados entraron en la vivienda y maniataron y amortizaron a la hija y a la esposa del empresario. Al parecer los amenazaron con una pistola y un arma blanca, aunque no llegaron a herirla. Consiguieron una gran suma de dinero, 600.000 euros, que la familia guardaba en la casa fuerte. Según las primeras investigaciones, se trata de una banda de atacadores y africanos. Los vecinos de los cales cercanos tienen miedo y ya han contratado un guardia para que un chile por su mujer. La mayoría de los cales están trabajando y están las chicas que yo con la casa estoy sola y... ¿Me entienden? Es normal porque está con... Precisamente esta mañana acudían a la zona responsables de una empresa de seguridad. ¿Cuál es lo que yo creo? Además de lo que se amplía la historia con los efectos, bueno.